Tuve una visión que me hacía feliz Tachó un pincel de magia lleno de color Una ciudad de luz frente a mí apareció Entonces yo sentí mi corazón La contigo con músicas que hablaban de arte y de vida sin fin Paseando por sus calles yo pude escuchar Uh, la voz de un gran pintor que nació junto al mar Y a Pablo Picasso que me hizo vivir Uh, las noches de bohemia del viejo Farid Y el séptimo de cascán de aquellos tiempos pasados Hoy se convierte en coprilla para casar disfrazados Para sentir alegría de mi tierra malagueña De cuando llega febrero Ay, entre serpente y la sueña Con la gracia cumple y el alma de un paso doble Vengo a regalar sonrisas a pequeños y mayores Y a llenar de fantasía cada calle, cada plaza Con alegre y melodía de mi singular comparsa En ese viaje cantado Nos trajo de raro gris A vivir los carnavales Bajo el cielo de París Bajo el cielo de París Bajo el cielo Bueno, explicarles brevemente que ha habido un último cambio de hora, ¿verdad? Un cambio de última hora Y estos no son la ESAEM Es la comparsa de Lauren el Grande bajo el cielo de París Que van a echarle esto Luego, si va todo como parece que va a ir Pues vendrá así que a continuación de esta comparsa de Lauren La ESAEM Esperemos porque Ojalá, porque estamos aquí con sorpresas, sorpresas Sí, sí, estábamos en plan expectante Estábamos siguiendo pues el programa oficial El cartel, cómo iba a ir esta tarde Pero bueno, un cambio de última hora ha sido necesario Y es comprensible también Ya está, no ocurre nada A continuación de esta comparsa Pues sí que esperamos tener ya en el escenario A los amigos de la ESAEM Que además hemos visto en el reportaje Hay unos bandes Superman Es un grupito muy apañado Muy superhéroes Muy superhéroes, muy superhéroes Van a bailar y van a hacer una coreografía muy chula En esta noche de carnaval Que hace los sueños realidad Y nos invita a sonreír Yo voy a llevarte a otro rincón Se hará con tu imaginación Mis pasos que decidí de seguir Pues aunque nacido junto al mar Y debo ser sabor a sal Del que me gusta presumir Hoy quiero volverme en la emoción Por la cara que el Pablo Pintón Vivió las noches del país Y esa ciudad de luz Que va fumando azul dibujaba su historia Sin nada a preguntar Ofrecía uno a la cara que se ha soñado Y con ganas de triunfar en su buena cantar Con las nubes de la gloria Desde que el Pablo Pintón Soñaba con crear un mundo de color Y la vida se ve viva En el desván de su relación En un baile de alegría De libertad y de pasión Desde mucho tiempo atrás En el desván de esta ciudad De luchar para conseguir poder vivir en libertad Fue su sangre derramada Frente al poder y la presión Pero al final el mundo triunfa en su revolución Hoy llegando una bandera De igualdad y pasión de brilán Fue la luz que no es llamada Y al hecho soñar Como ser la primera en peligro de la libertad Dos ciudades, una voz Y al compartir esa ilusión Su vida supieron mostrar Desde el corazón El latín de ese mismo corazón Quiso un día convertirse en canción Una música que haría De París, la capital Del amor Lungo escena Bajo la torre y fe Las parejas Divulan en su piel Emociones y caricias Con sus dedos Con sus dedos Suábetes Pincel Así cada amanece El día puedes ver Mejor que las rosas Y llegas a comprender Que es muy fácil hacer La vida más hermosa Si te dejas sorprender Las luces del ayer Llegarán hasta a ti Con alma bohemia Serás más feliz Eres el artista Que pinta tu historia Y sin nada que teme Deja el tiempo correr Eres el país Con la ilusión De febrería cantar De las huellas De Picasso Hoy quisimos Hoy quisimos Soles al dibujar Ay, cielo gris Sí, conseguimos pintar Cada nube De colores Con pinceles Y de alegría Y de paz De bajo de cristal Que me trajo hasta ti Un corazón vivaz No para de latir Con su ritmo al cantar He llegado hasta aquí Para hacerte viajar De mi sueño infantil Como en las noches De viejo país Que vine a recordar Mi cuerpo quiere bailar Porque Yo vivo el carnaval Sin que alegría Quieres compartir Te puedes levantar Y mueve tus pies Con mi boca Y ves tu carnaval Nada es felicidad Cuando Pedro llega Y su música despega Y es el tempecita Guitarrá Composita Por Tu marmilla Meiriza Y pierdo Tu corazón Lati Es la tía Te ilusión Sin fin Si vives E carnaval ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! Muy bien Enhorabuena Cada vez que tenemos bonitos Que bien, que bien, que bien, que bien Y nada más que tenés que ver Mirar, cubrir tus pies Oye, si me lees bien Pero habés hecho Con amor, que bien ¡Otra! 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 Vamos a tener un poquito de tiempo Si diera tiempo al final Repetiremos Pero vamos a tener el tiempo Bastante apretado Por lo tanto Me gustaría Que le diésemos Un aplauso, por favor A Ignacio ¿Dónde está Ignacio? Ignacio Vete para acá Un aplauso fuerte para Ignacio Ignacio, entonces Eres la buena Eres la buena Y aquí viene Bobo Mira que lo que trae Y aquí viene Bobo Mira que lo que trae Y aquí viene Bobo Mira que lo que trae Estar aquí hoy Estar aquí hoy Esperando un plocito Del carnaval de Málaga Que cada día Entre todos Tenemos que hacerlo más grande Por supuesto Empezando desde los más pequeños Gracias a todos Por estar aquí hoy Y vamos para Vivir un carnaval Intenso y grande Regresamos aquí en Regresamos aquí en Regresamos aquí en